Querida gente, ya tenemos comunicación telefónica con la gente de fútbol femenino de Sarmiento. Se ganaron todo en esta época después de que volvió el fútbol. Ganaron por todos lados. Tienen que invitar a un asadito, ¿no? Impresionante lo que ganaron. Amigo Juan Salvatierra, ¿cómo anda usted? Hola Mario, ¿cómo andas? ¿Cómo andas vos y toda la audiencia? La verdad que bien. Estaba diciendo que en esta época se ganaron todo. Donde fueron a jugar se ganaron. Estamos queriendo comer un asado ya con ustedes, ¿eh? Y yo tengo siempre el dicho del que va a jugar porque quiere ganar, ¿no? Y el que gana porque o tiene un buen equipo o se dedica al equipo o entrenan, por eso ganan. Y si, ¿no? Pero has conformado un gran equipo. Yo digo que sobre todas las cosas los equipos se construyen. Paso a paso, tiempo a tiempo. Y vos has construido un gran equipo y tenés con vos jugadoras que tienen mucha garra, que tienen muchas ganas, que por ahí pierden un partido y se levantan y siguen y siguen. Y por ahí hay lugares que por ahí hay doble inscripción, pagan otra inscripción y lo vuelven y termina saliendo campeona. Quiere decir que se entrena y resistencia física y táctica la tienen, ¿no? Así es, Mario. Yo tengo un equipo que gracias a Dios, un plantel de muy buenas jugadoras y que juegan por el honor y amor a la camiseta. Así que nos estamos dejando bien a Castelli a donde vamos. La última competencia fue cuando fuimos fuera de Castelli a Compella, donde pagamos dos inscripciones y perdimos por penales. La primera inscripción, el primer partido perdimos, así que después nos fuimos remando hasta salir campeón, ¿no? El día domingo al otro día. Y bueno, ese es el equipo. Y sí, la verdad que sí. Qué lindo. Juan, felicitaciones a vos, felicitaciones a todas las chicas. Y bueno, salieron campeones también, si no me equivoco. ¿En Tres y Leto también salieron campeones? En Tres y Leto salimos campeones de la Copa Girasol, hace un mes atrás por ahí, que se juega todos los años. Fuimos a jugar ahí, donde salimos indictos, campeones indictos. Y... ¿ahora tienen pensado ir en otro campeonato? Y estamos viendo, donde haya campeonato vamos a ir, así que cuando nos indican, vamos. Ajá. ¿Cómo están...? Estamos preparando, estamos preparando para irnos a Córdoba, si Dios quiere, ahora 22, 23, 24 y 25 de mayo. Un campeonato internacional de fútbol 8, donde participan otros países como Uruguay, como Chile. Y dice que hay una delegación de Brasil, así que estamos pensando, haciendo todos los preparativos para poder ir. Ah, mira qué bueno, qué bueno, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Juan, ¿se han integrado más chicas en estos últimos tiempos a tu equipo? ¿Cómo está? Contame un poquito. Sí, se han integrado algunas chicas, o sea, está lo mismo, está abierta la propuesta para las que quieran integrarse, pero se han integrado un par de chicas. De última liga que se jugó el año pasado, de ahí estamos por la pandemia, no se puede llamar. Mira qué bueno, qué bueno. Juan, felicitaciones, saludos a todas las chicas de Sarmiento, que ahora ya se llaman Sarmiento o se siguen llamando Suen también. Sarmiento, hoy somos Sarmiento. Ah, hoy Sarmiento. Felicitaciones a todas y bueno, esperemos que muy pronto podamos hacer, podamos hacer algunas transmisiones en vivo en cualquier momento y ojalá que puedan hablar algunas de las jugadoras también. Ojalá que se pueda, Mario, es un orgullo, un placer, si no puede hacer alguna entrevista, así que no hay ningún problema. Juan, ¿se vio un campeonato acá en Castelli? ¿Puede ser en estos días un campeonato femenino a beneficio de un chico que está lastimado o no sé? Sí, actualmente mañana hay un campeonato femenino en el barrio Matadero, que lo hace el señor Aguirre, por su hijo que tuvo un accidente, que necesita comprar unas par de clavos, no sé qué, con las piernas, así que mañana hace el campeonato y nosotros estamos participando ahí. ¿Y hay más, se va a ver, va a haber una liga también aquí en Juan José Castelli? ¿Una liga femenina de once? Sí. Sí, estamos mucho de la liga, pero todavía no hay nada. ¿El aniversario de los femeninos mayores? ¿El aniversario de los femeninos mayores, me dice la producción acá, puede ser? Sí, nosotros estamos haciendo por primera vez nuestro aniversario, así que ya tenemos consolidando el grupo, ya hace casi 10 años, así que pensamos de hacer nuestro primer aniversario, que lo vamos a hacer si Dios quiere, 3 y 14 de marzo, en el premio de la Juana Turduy, y estamos invitando a todos los equipos de afuera, así que todos los que quieran participar están invitados, la inscripción es 5.000 pesos, y si hay 10 equipos, el premio mayor es 30.000 y 5.000 para el segundo, y si hay más, el premio se implementa por supuesto. Ah, mira qué bueno. Pues bueno, Juan, estamos viendo, la producción está informada, así que nosotros tratamos de difundir todo lo referido a nuestro deporte local, ¿no? Así es. Te comento, tenemos confirmado equipo de Sausalito, 3 equipos de Pompeya, Miraflores-Río, y bueno, estamos esperando que nos consumen Sasteña, Pampa-Delillo, nos dijeron que venían también, así que estamos confirmando todos los equipos de afuera. Mira qué bueno, ¿eh? Ya vamos a ver, por ahí nos damos una vuelta con Pasión Deportiva, hacer una transmisión en vivo, si es que nos queremos prometer, pero lo vamos a estar dialogando después en forma privada, de cómo podemos hacer, vamos a tratar de hacer un tiempito, porque se complica el tiempo sobre todo, ¿no? Que uno anda todo el día y por todos los lugares se complica un poco. Así es. Sí. Así es, Mario. Juancito, saludo, ¿eh? Saludo a todo el equipo, que sigan los éxitos. Gracias, gracias, don Mario. Dejame pasarte un chivito para esta noche. Sí. De hecho, yo hago la final final en el predio de la Juana Turuy. Sí. Así que, para decirle a toda la gente que tiene el numerito de que empezó el campeonato, hasta ahora todos participan del sorteo de la moto de esta noche. Ajá. Y lleven todos los números al predio porque el ganador sale del predio. O sea, el ganador sale en la moto del predio esta noche, si llevan. Y bueno, qué bueno, ¿no? Por un valor de 100 pesos puede salir en la moto andando, si está con más patas a todas las motos. ¡Uh! 110, 0 kilómetros. Yo es que ando a patas me viene al pelo. Yo tendría que ir a comprar un numerito, ¿no? Para entrar ahí. A mí me dejan entrar, ¿no? Pero... El camacho donde vas al predio de la final y te compras el numerito y tenés la moto. Sí, voy a tener que comprar a ver si te vendió la moto porque ando a patas y es que me vendría el pelo a mí eso. Dale, Juancito. Mucho éxito esta noche. Hasta luego. Gracias a vos y a la radio, señor Pillo. Un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias. Así le escuchamos a Juan Salvatierra en esta mañana de Pasión Deportiva, director técnico del equipo femenino del barrio Sarmiento. Esta noche se viene a la gran final en la zona Surdubi, dice. Vendría lindo, ¿no? Comprar un... Está lindo para comprar un numerito, ¿no?